Se los dije, se los advertí, todo lo que yo digo aquí en el canal se cumple, cuando hemos hablado acerca de negraniebles yo les decía, terminarán haciendo enanos gigantes, enanos grandes, mis amigos han terminado haciendo enanos grandes, porque lo que yo digo aquí en el canal se cumple. ¿Por qué? Estos son los enanos de Negra Nieves y los siete pingocitos, esto parece una película, no por. Bienvenidos a Hollywood, bienvenidos a Grizzney, bienvenidos a la agenda de la corrección política. Bienvenidos a toda esta fantochada que en vez de hacer las cosas como deben de ser, se hablan de inclusión y terminan excluyendo. ¿Por qué solamente hay un enano? ¿Cuál es el miedo, Disney? Yo creo que esto debe ser una película, no por cierto, sí, esto es Negra Nieves y los siete pingocitos. ¿Por qué? ¡Gracias!